¡No! Maki Maki, ¿por qué estás durmiendo en la cama del perro? ¡Porque no tengo casa, Tequendo! ¡Soy un hombre siano! ¡No! No tiene casa porque vendió la suya, la lió y ahora tiene que dormir en mi salón ¡Pero no me la líes, Maki Maki! ¡Esta casa es mía! Bueno, va, escúchame, va Vamos a vestirnos de forma adecuada para explorar el búnker ¿Cómo nos ponemos? Yo creo que voy estupendo con búnker, ¿no? Es que yo tendría que ponerme realmente así todo de amarillo y radioactivo, por si acaso, ¿no? Pero claro, no me quiero poner así porque quiero tener lo de los pies saltarines Pero bueno, así puedo ir, ¿no? Sí, sin caponcillos ¿Así te gusta? Sí, está perfecto, Tequendo Perfecto, vale, pues ya está, Maki Maki Cogemos el gelatinón gigante y venga, vamos para el búnker ¿Estás listo? Estoy listo, Tequendo ¡Vamos allá! ¡No olviden suscribiros! Ah, pero Maki Maki Ahora que hemos cogido este coche y hemos pasado por aquí y visto la central La gente nos dice que conseguimos ya el coche radioactivo de la central Así que vamos a hacer rápidamente la misión del monstruo A ver si nos dan ya de una vez el coche radioactivo secreto ¿Estás listo? ¡Ey! ¡Maki Maki! No puedes ir Estoy aquí, estoy aquí Estoy subiendo a la central, Tequendo Estoy subiendo a la central ¿Y sabes lo que tampoco hicimos? Entrar en la guarida secreta del científico loco, Maki Maki ¿Te acuerdas? ¡Hala! Es verdad La que hay que ir vestido como él Oye, pero no había que traer un camión para hacer esto Pero no lo hacíamos con esto ¿Con la furgoneta esa? ¿En serio? Sí, ¿no? Se nos van a caer todas, ¿eh? Vale, vale, vale ¡Hazme hueco! Es que has aparcado fatal, chaval Se ha aparcado fatal Se ha aparcado en todo el medio el gelatinón El gelatin car Este gelatin car no vale para nada, Tequendo, ¿eh? ¡Hazme hueco, Maki Maki! ¡Es muy bonito! ¡Hazme hueco! No vale para nada el gelatin car No vale para nada Vale, Maki Maki ¡Vamos allá! ¡Ah! ¡Se ha empezado el trabajo! ¡Hombre, claro! Dipose, dipose Dipose cinco Cinco Solo hay que llevar cinco Es muy rápido Venga, rápido Coge más por si acaso se nos caen Ya lo sabes Uno Pero pon los rectos Si los pones en caición se van a caer Uno Dos, tres Yo llevo dos ya, ¿eh? Tú llevas solo dos Uno Dos, tres Cuatro Ya está Ya está, ¿no? Cuidado, su monstruo No, mete más, mete más Por si acaso, Tequendo Que ese monstruo tiene mucha hambre Y pum ¿Cuántos nos faltan? Se nos faltan un montón Ya está, venga, ya está Maki Maki, dale Espera, que cierro Cierra ahí Cierra el bolquete Vamos, súbete ¡Ay, me quedo a verde! ¡Ay, ay, ay! Que me quedo aquí Vale, vamos Tengo dos agarrados por si acaso ¿Por dónde hay que ir? No, por aquí no bajes Que te quedas con las piernas enganchado Madre mía, madre mía, madre mía La ha liado La ha liado La ha liado ¿Qué dices? La ha liado, Tequendo Me he quedado aquí Atrapado ¡Ay, sí, vamos! Mira, podemos ir así Tequendo con las botas ¡Boing! ¡Boing! ¡Hala, mira, mira, mira! ¡Hala! ¿Y nos da tiempo? Con las botas de siete negras, Tequendo Pues date prisa, Magi, Magi Porque no nos va a dar tiempo Corre, 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 corre Sí, 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 sí Mira, 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 mira Ven, 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 ven ¿Tú llevas dos? Llevo dos, llevo dos Llevo dos Solo nos faltará uno más, ¿no? No se lo des, no lo des O sí se lo puedes dar Sígueme lo cuenta, creo Sí, se lo doy Sí, dáselo Toma, monstruo Cómete dos Y voy a por más Dos Yo no puedo No puedes, ¿qué? Sígueme lo cuenta Corre, estoy subiendo Magi, Magi Yo sí lo puedo coger uno, Magi, Magi ¿Qué dices? ¿Cómo vas a poder coger uno? Yo he cogido dos No, y me he caído Madre mía ¡Qué auténtico desastre! No seas cobardícola, Tequendo Ah, por ahí voy a subir A ver Yo sí lo puedo coger uno, de verdad ¿Por qué? Que me mareo y se rompe Eres flojera, ¿no? Que no sé cómo hacerlo Mira, mira, ya estoy aquí Estoy aquí otra vez, ya, Tequendo Mira, mira, he subido por la pared Con las botas de siete millas estas ¡Oh! Soy como eliminé Ocho millas ¡Párate! Pero ¿y no te has desmayado al caer? No, no Porque con las botas no te desmayas, Tequendo No te desmayas con las botas Solo falta uno, Magi, Magi Magi, Magi, corre Solo falta uno Voy, 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 voy Estoy viendo El monstruo tiene mucha hambre Luigi Voy a llevar dos por si acaso, Tequendo Voy a llevar dos por si acaso, ¿vale? Por si se me cae uno ¡Joder! Lo tengo, Magi No puedo hacer las misiones yo solo siempre, Tequendo Tú tienes que esforzarte un poco ¡Ay, no! Me he caído Me he desmayado Corre, que un minuto No hay tiempo Estoy yendo, estoy yendo Ola, 30 y 50 Si nos faltan todavía 20, Tequendo Voy, 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 voy Se puede ir saltando con lo de volar, ¿o no? Sí, llega hasta arriba, vale Llevo uno, llevo el que falta, ¿eh? Lo has conseguido por la montaña Sí, 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 sí He subido, he subido, buenísimo Vale Vale, Maca, Maca, mételo Un minuto, no, no Sí, todavía no estoy, todavía no estoy Corre Voy, 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 voy Pero me hago el desmayado y así no se me rompe Vale, vale, buenísima, buenísima Me desmayo Y así no se me rompe 59 segundos, ¿está el doble? No sé si llego 57, 55, 54 ¿Cuál va después del 51? El 50 El 50 y 50, va Salud, 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 toma Come, monstruo Come, monstruo Cómete ese, que está muy rico Corre, 4 Oh, sí Yo Escucho, para ir al banco Opa ¿Qué, no puedes subir o qué? Hola, nos han dado 50 Es una pasta Pero aún hemos conseguido desbloquear el coche Necesitamos aún 20 más Jolín, pues lo iremos haciendo poco a poco Maki, Maki Porque hoy tenemos que ir al búnker, ¿eh? Hola Pues cada día hay que hacer un poquito Cada día un poquito para desbloquear el coche radioactivo Cada día un poco Como los deberes, Tequendo Como los deberes Cada día un poquito Concentración, Maki, Maki Hay que dejar el dinerito en el banco ¿Cuánto dinero tienes ya? Nada Tengo solo 15 dólares, Tequendo 10 o 15 dólares Vale ¿Dónde estás? Yo podría comprar ya una casa O tope fachera, ¿eh? No, pero ahorra para una mansión, Tequendo Tengo 2.131 No, pero deberíamos comprar una casa de la montaña, ¿no? Oh, hola Yo no tengo casa, Tequendo No tengo nada Vale, Maki, Maki Es hora de entrar al búnker Estoy un joble Espérate, espérate Hay que dejar el dinero en el banco, Tequendo ¿Qué vas tú? Puedes coger Te recojo, te recojo Espera, espera, no Que tengo que dejar el dinero en el banco No vengas, no vengas No vengas Me quieres robar mi dinero Mira, ya bajaba ¡Adiós! ¿Por qué estás difícil aparcar? ¡No! Toma ¡Hola! Tengo casi 600 dólares, Tequendo ¿Por qué no ha sido un globo? Hola, ahora me muero Porque puedo saltar del agua Maki, Maki Necesito que me rescates Un rescate de alto riesgo Ven Vale, espera Voy a ir en globo, Tequendo Tienes que venir ya, Maki, Maki Me muero Estoy yendo, estoy yendo, hermano Estoy yendo Estoy yendo en globo ¡Rescátame! ¡Estoy yendo en globo, hermano! ¡Rescátame! Te vas un poco lento, eh Me he caído del globo, Tequendo Me he caído del globo ¿Dónde está el globo? Pues ya está Ya me rescato yo solo Venga, vamos Vale, Maki, Maki Vamos al búnker, va Al búnker, ole Ah, pues a ver Creo que hay un globo, ¿no? ¡Ay, me he caído! ¡Ay, no, 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 no! ¿Dónde estás? ¡Al búnker! Voy directo, Tequendo Ni te espero, chaval Ni te espero ¡Al búnker, tope, máquina! No ¿Dónde estás? A ver quién llega antes, chaval Yo veo un globo, eh Soy un globoariano, Tequendo Arriba las manos Que ya llega el globoariano ¡Oh, oh! No te veo Es que el globo es lento, Tequendo El globo es lentífano El lentador Te oigo, te oigo, te oigo ¡Adiós, hermano! ¿Qué? O sea ¿Avión contra globo Y se explota el avión? ¡Los globos son inmortales! ¿Esto qué es? ¡Papúm, vale! Dejar un molique a mi hermano ¡Explotado! Eres una buena ratilla, eh, Maggi, Maggi No, es que yo Los globadores somos así, Tequendo No te puedes fiar de nosotros No sé si estoy bajando o subiendo No sé qué está haciendo el globo Está mareado Me necesito un vehículo volador Para poder llegar No, 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 que me caigo al agua Ya se me caigo Makimaki, eres un ratolino bueno No puedo subir, me caigo con el globo Estoy mal, estoy mal ¿Por qué? Porque no puedo darle gas Me estoy caiendo por una pared Ahora, ahora, ahora Uf, uf, uf Ya vamos al búnker Qué difícil es ir en globo, Tequendo, eh Creo que es de las misiones más difíciles que hay del mundo, eh Los vehículos peores vehículos del mundo Voy a hacer una serie de Netflix Los peores vehículos del mundo Los vehículos más peores de la montación Vamos allá Estoy llegando Llegaré antes que tú Y voy a aparcar A ver si aterrizo, Makimaki, va ¿Tú crees que aterrizo? Los jugamos 5.000 pavos de Fornite con el código Tequendo Y 5.000 gemas de Stumbleguys Chicos, dejad en los comentarios si Uuuuh, si utilizáis El código Tequendo en Stumbleguys y en Fornite Yo confío en ti Que me ha quitado señales Aparca por aquí Yo estoy aquí, ya, Tequendo ¿Dónde? ¿Dónde estás? Estoy aterrizando un avión, Tequendo Me voy a meter al búnker con helicóptero Chicos, todos dejan un like ¡Vamos para adentro, Tequendo! ¡Vamos para adentro! Está devolando ¡Hola! Lo he visto por dentro, Tequendo ¡Es enorme! ¡Es enorme! ¿Hay algo por arriba? No, no, es que a través de la pared lo he visto, Tequendo Porque hemos hecho una explosión y me he mareado ¿Pero arriba hay algo? Mira, mira, mira Es que si el bongui en la pared lo veo, ¿eh? ¡Hola! ¡Hola! Mira, mira todo lo que hay abajo ¿Cómo? Hay una cuba Hay una cuba de líquido verde, Tequendo ¿Cómo lo miras? Me pego a la pared Me pego a la pared Y lo miro Y doy la vuelta a la visión ¡Hola, Matimagi! ¡Es gigante! ¿Lo ves o no? ¿Lo has visto o no? ¡Hola! No, a ver ¿Cómo lo miras? Me pego a la pared Y lo miro Y doy la vuelta a la cámara Y veo lo que hay abajo Desde fuera Yo no lo veo Desde aquí, desde aquí, desde aquí ¡Eres un hacker! Ven aquí, ven aquí Aquí, aquí, aquí Ponte aquí, aquí Y dale a la vuelta a la cámara Y se mete dentro de la montaña Y lo ves ¡Míralo! ¡Es enorme! Ah, no lo veo En verdad te estoy engañando ¡Vámonos! Que no veo nada Pues hay una cuba Hay una cuba De abajo verde, Tequendo ¡Mira! ¡Hola! Hay gente ahí arriba vigilando Tequendo Aquí, aquí, vamos a entrar Porque son del FBI De la NASA Y de la Nissan Tequendo ¡Hola! Es muy grande ¡Hola! Tequendo, aquí dentro Ah, sí Ahora he visto algo He visto algo No funcionan las botas De antigravedad Tequendo, aquí dentro Es verdad ¡Hola! Están bloqueadas ¡Hola! No digas a nadie que existe No, no, no se lo he dicho ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Ha sido un pa-bum? ¿Un ruido? Hola Hola, Makimai Esto parece un fusión de protones Un reactor nuclear o algo Mira, hay más gente del FBI arriba ¡Makimai, un regalo! ¿Dónde? ¿Le has dado el botón? Aquí, aquí Vamos a entrar ¡Hola! Legalito para mí Me he tirado por el agujero negro Makimai Y me ha absorbido ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás, hermano? En la Nissan Pues no Hasta hay que ir a la Nissan Me voy a dejar solo Te quito que hay botones Le doy, ¿eh? Le doy al botón, ¿eh? Voy a dar un botón No, pero habrá que subir por aquí, ¿no? Le doy al botón Y no va ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¡Ayuda, hermano! ¡Qué has hecho! ¡Mira, mira lo que te he dicho! El líquido verde ¿Qué? Un fluido neutoniano Tequendo ¡Ah! ¡Alienígenas! ¡Alienígenas! ¡Hola, la nave! ¡Hola! Eh, tú No deberías estar aquí ¿Qué te dice eso? Esta es una base ultra secreta Te voy a sacar fuera Espera un momento Podría ayudarnos Estoy intentando arreglar este Platillo volante ¡Hola! Pero me faltan algunas piezas importantes ¡Jolín! Ya nos van a dar trabajo Magimaki ¡Qué pesados estos tíos, eh! ¡Hola! ¿Qué piezas le faltan? Se supone que nos las tendrían que haber traído hace horas ¡Ah, mira! Pero aquí está lo que necesito en la pizarra Batería Fuselaje No, fusible Así, fusible Gasolina y llaves ¡Hola! ¿Y dónde están? Si los encuentras todos Te dejaré que utilices el platillo Magimaki Podríamos desbloquear el platillo para ir volando el planeta alienígena ¡Hola! 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 ¿Dónde están las cosas, Magimaki? Pero aquí no hay ninguna pista Solo te dice lo que le falta Pero yo no sé dónde se encuentra ¡Hola! ¿Dónde se encuentra? No lo sé, Magimaki ¡Ah! Aquí hay un chicharrador de partículas Tequendo ¡Ah! ¡Venga, mira, mira! ¡Hola! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Mira, ven, ven! Tequendo, ven, ven! ¡Mira aquí, mira aquí! ¡Mira, es un telescopio! ¡Ponte aquí, ponte aquí, ponte ahí! ¡Ponte ahí! ¡Mira, mira! ¡Es un telescopio! ¡No veo nada! ¡Toma! ¡Dios! ¡Vaya chicharrada! ¡Es un telescopio multinodal! Aquí hay una pistola, ¿eh? ¡Hola! ¡Dios! ¡Síclet! ¡Mira, mira! ¡Otra nave! ¿Pero estarán por aquí las piezas? ¿Por dónde están las piezas? Tequendo No, Makimaki Creo que estarán por la isla, ¿no? Por la isla ¡Hola! ¡Mira, ven, ven! ¡Mira lo que hay aquí! Igual hay que mover cajas, ¿eh? Puede ser, ¿no? ¡Mira, hay colores y cosas! ¿Lo ves? ¡Ah, mira! ¡Vale, vale, vale! Pues igual hay que mover estas cosas ahí, ¿eh? Vale, vamos a seguir investigando, Makimaki ¡Hola! ¿Qué más tenemos? Todo es top secret, ¿has visto? Mira, azul, amarillo, azul, verde, rojo ¡Ah, mira! ¡Mira! Hay pichas de colores ahí también ¡Aquí hay uno rojo! ¡Hola! Vale, espérate, Makimaki Mira lo que hay aquí, mira lo que hay aquí ¡Ven, ven, ven, ven! ¿Qué hay? Es que no puedo subir Hay un cajero, Makimaki Para sacar dineros ¡Hola! Y aquí te puedes cambiar de ropa ¡Hola! ¿Nos cambiamos de ropa? ¡Qué moderno! ¿Eh? Estoy subiendo, ¿eh? ¿Por qué no se han desactivado las cotas de 7000 saltos? ¡Hola! Para que no hagas trampas Y aquí te puedes... Aquí puedes hacer popó, Makimaki ¡Ah, Tekendo! Creo que lo de abajo ya hemos despegado ¡Hola! ¡Ah, mira aquí, Tekendo! ¿Qué? ¡La judía! ¿Qué dices? ¡La judía que teníamos! ¡Mais! ¡Judía! ¿Hay que traerlo? ¡Brócoli! ¡Tomate! ¡Mais! ¡Mira, la judía iba aquí, Tekendo! ¡Hola! ¿Qué dices? ¿La traemos? ¡Es que hay una rueda que da hue... ¡Hola! ¡Mira, ingredientes! O sea, te has ido para arriba ¡No sé! Pensaba que tú estabas aquí ¡Hola, hola, hola! Esto es gigante, ¿eh? ¡Hola, hola, hola! Aquí hay una palanca y todo, ¿eh? ¿Qué es todo esto? Nadie lo sabe, Tekendo Esto es misteriosísimo Fórmulas... ¡Hola! Fórmulas secretas Science Machine No, pero mira Ingrediente 3 Mira, se pueden cambiar los ingredientes ¿Lo ves? We're always Think you New formulation Tekendo Primero nos hará falta Entender qué ingredientes van Los que tengamos Tekendo Lo ponemos y lo metemos Y la máquina lo analiza ¿Claro? ¿No? Algo así No lo tengo claro, ¿eh? No lo tengo claro Nadie lo tiene claro ¿Y esto qué es? No sé Los tira y hace ¡Hola, hola! Ah, mira Oh, dice Máquina de ciencia Lee la receta De la pizarra Apreta el botón Usa los ingredientes Y ponla al final ¡Hola! Podemos ser científicos Makimaki Vale, en otro episodio Somos científicos, ¿eh? Tekendo Tengo un regalo Pero no sé cómo llegar, ¿eh? ¡Hola! ¿Cómo se llega a ser un regalo? Es súper loco ¡Hola, hola, hola! Pero Makimaki ¿Qué es todo esto? Es una base Tekendo, ven, sube aquí Mira, mira, un regalo ¿Dónde estás? ¿Te has ido para abajo? Estoy yendo Pues si estábamos aquí al lado Mira, mira Hay un regalo ahí arriba Tekendo En esas estanterías ¡Hola! ¿Cómo se llega ahí? Yo creo que lo de abajo Ya sé cómo se hace, ¿eh? ¿Cómo? Mira, ahí, ahí Mira, ven, 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 ven Mira, a verás He encontrado He encontrado Ven, mira He encontrado aquí Mira, este rojo Y este amarillo Tekendo, mira Esto se puede mover, ¿eh? Uno rojo y uno amarillo, ¿eh? No, el azul no No se puede mover No No, el rojo y el amarillo Y el azul claro ¿Cuál puedo mover? A ver, dímelo El rojo, el amarillo y el azul claro Mira Yo voy a mover el azul claro Tekendo Ya verás Ya verás Que no se mueve Que sí, que sí Mira, mira Lo tengo, lo tengo Mira, mira, mira Tengo uno Tekendo Vale, ponlo en el sitio ¿Y cuál muevo yo? El amarillo o el rojo Yo qué sé Ah, el verde, el verde, el verde Vale, he puesto uno He puesto uno Tekendo He puesto el azul ¡Hola! Vale, este, este, este ¡Ah, vale! Esto sirve para saltar Tekendo Para ir al otro lado ¡Claro! ¡Ahora lo entiendo todo! Vale, Magimagi Vamos a poder hacerlo Aquí hay otro amarillo Tekendo Lo estoy llevando Uy, 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 uy La estamos liando, ¿eh? Ya está, este Pero ponlo bien Vale, ¿ahora cuál? No lo sé Va un poco lento este cachivache, ¿eh? Vale, tengo uno rojo No puedo salir Me he quedado atascado Me he quedado atascado Se me ha quedado la máquina estropeada Tekendo ¡Hola! No, Magimagi, no Falta uno verde y uno azul claro Tekendo Este está puesto torcido ¿Y el rojo? No, falta el rojo Ay, pero si puedo ir alojo con las manos Tekendo Si soy tope fuerte ¡Eres azul! ¡Hala! Nos falta un azul Nos falta un azul Tekendo Que está aquí atrás Ven, ven, ven Mira, está aquí Aquí, 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 aquí Ven Está aquí, aquí Mira, lo he encontrado aquí Está aquí Vale, lo pillo Mira, mira, mira Lo estoy sacando Lo estoy sacando Lo estoy sacando Mira, mira, mira Estoy tope fuerte, ¿eh? Estoy tope fuerte, Tekendo Déjame, déjame ¡Uaaaa! Ah, estoy atrapado Estoy atrapado Corre, ponlo Vale, voy a subir arriba un momento A ver si puedo pasar por ahí encima A ver A ver si lo que hemos hecho Es lo que yo pensaba, Tekendo, ¿eh? Que vuelco, que vuelco a la máquina No, no, creo que hemos hecho un puente, Tekendo Un puente Un puente Un centícola Hacia otra dimensión ¡Hola! ¡Hola! No ¿Qué ha pasado? Se me ha roto ¿El qué? Espera, se me ha ido, se me ha ido Ya lo traigo de vuelta ¡No! No hagas eso, hermano Hay que mantenerse todo a tope de aquí ¡Una! ¿Y esto? Tekendo, mira lo que tengo aquí Tengo el combustible Tengo el combustible del avión Pues hay que dárselo O no funcionará No lo sé Igual está mal hecho, ¿eh? ¡Ah, no! Es de la Science Machine, Tekendo Pero creo que como lo hemos No hemos puesto Los ingredientes que tocan No hemos conseguido El combustible apropiado Lo tiro Lo tiro para allá Lo tiro para allá Lo tiro para allá Vale, vale, vale A ver, a ver, a ver Mira, mira, mira Tekendo, sube aquí conmigo Vale, maqui, maqui Se supone que ya está esto, ¿no? Sí, sí, sí Mira lo que hemos hecho Ven, 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 ven Mira Aquí Uy, 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 uy Aquí Aquí ¡Me caigo, me caigo, me caigo! Me caigo, me caigo Me caigo, me caigo Me crio, me torno Me hundo ¡Oh, oh, oh! Voy a ver qué tenemos por aquí ¡Hola! Tekendo, mira dónde estoy ¡Mira qué tengo! Voy, 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 voy Mira que tengo Hermano ¡Hola! ¿El regalo? No, una batería Portátil Creo que tengo una parte de la máquina, ¿eh? Mira, 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 mira Corre, corre, hermanito ¿Dónde estás? No se ve el fuel, entonces No, pero lo hemos hecho mal Porque no hemos puesto el single Es que tocan, Tekendo Hay que mirar de qué color es ¿No? ¿O qué? No sé ¿Te has caído? Se lo llevo al tío Se lo llevo al señor Pues toma, llevo la batería Espera, que voy contigo Voy contigo Creo que tengo una batería o algo, Tekendo Voy, estoy yendo No, pero no sirve Porque ¿dónde hay que dejarlo? No hay que, o sea Hay que dárselo a él, ¿no? En algún sitio A ver Sí Estoy yendo, estoy yendo Esto no es Esto seguro que no es, ¿eh? Y esto que llevo yo Mira, mira, mira Mira lo que tengo Mira lo que tengo Eso sí que parece Sí que parece Tráelo, tráelo Se parece, ¿no? Al building ese ¡Sí! Mira, mira, dice que sí ¡Amazing! ¡Increíble! ¡Hola! Voy a sentir el poder Vale, Magi, Magi Vamos para allá Vamos a subir por el pasaje Que hemos hecho Ahora, pero el fuel Sí que era de este color, ¿eh? Porque no le ha gustado No lo sé, Magi, Magi Vale, tenemos el fuel Nos falta la llave Faltan cosas, ¿eh? Pero estará todo aquí dentro No lo sé, Tekendo Ven, ven Aquí hay más laboratorios, ¿eh? Pero hay que conseguir el regalo, Magi, Magi El regalo ¡Hola! El regalo ¡Hola! Mira este tío Aquí hay un tío, Tekendo, con patillas Ah, no, es una chica ¿Hay más laboratorios? Sí, sí, sí ¡Ah! Tekendo, ven, ven, ven ¡Socorro! Hay un señor que me habla ¿Qué? Hey, you You're not a scientist Que yo no soy un científico, dice Correcto What is cool? Be good, Tekendo What is cool, be good ¿El frío está bien? ¡No, no, no! Magi, Magi, ¿puedes moverme? ¿Puedes moverme para que coja yo eso? Espera, 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 espera Que estoy en un focase Tekendo Uy, uy Espérame, uy, uy, uy No, me quiero ir, me quiero ir Me quiero ir Sí Mueveme, mira en el que estoy Muevelo Vale, espérate Vengo el recado de arriba No, pues igual solo hay que coger Espera, ya vela, ya vela, ya vela Mueveme y ya está Mueveme No, que ese no se puede mover Magi, Magi, ese no se puede mover Mueveme a mí Sí, estoy moviendo ¿Este? Eso digo No va Mueveme No puedo Está atascado Pues, pues mueveme el otro El de al lado No va a marchar atrás Tekendo A ver Magi, Magi, deja de liarla Estoy haciendo lo que puedo Te quiero Levanta, tienes que levantarlo Levántalo Ahora tira para atrás Vale, quieto ¡No! ¿No qué? Me has movido demasiado rápido Y me he caído Ahora espérate ahí No, mira, ya está Si ya tenemos hecho el puente Hecho, ¿no? Venga, voy a hacer un puente No sé Espérate que llegue yo No, bueno Hay que coger ese regalo Y tenemos que investigar El otro lado de los científicos Para ver qué hay ahí Igual tienes que estar estudiando Una alienígena Igual tienes que estar estudiando A Hugi Boogie O a Nap Nap O a Jumbo Josh O a Bambam Había un sitio Te quedo para hacer llaves Que he encontrado Espera Magi, Magi Que lo has deshecho No, toma Mira, mira, mira Menudo puente ¿No te he hecho un puente? Guapísimo A ver, quieto ¿No puedes ir ahora? Voy a subir yo He volvido dos He volvido dos Dos a la vez Tequenio, ¿eh? Soy buenísimo Hola, amigo puente Vale, Magi, Magi Voy a por mi regalo ¡Olé! ¡No!